Lipp Motor International, una compañía dirigida por Stellantis al 51,49%, ha enviado la primera partida de vehículos eléctricos Lipp Motor, modelos T03 y Sub C10, desde Shanghái a puertos europeos. Este envío marca un hito significativo en la asociación y demuestra su compromiso común de proporcionar rápidamente movilidad sostenible e innovación al mercado europeo de vehículos eléctricos. Los vehículos C10 y T03 de Lipp Motor están equipados con tecnología de vanguardia para vehículos eléctricos, ofreciendo unas prestaciones, una eficiencia y una autonomía excepcionales. Aprovechando los canales de distribución de Stellantis, Lipp Motor International tiene previsto aumentar a 500 los puntos de venta de vehículos Lipp Motor en Europa para 2026, frente a los 200 existentes a finales de este año 2024. Mientras los vehículos C10 y T03 se emprenden su viaje a Europa, Stellantis y Lipp Motor siguen dedicadas a superar los límites de la innovación y de la sostenibilidad en la industria del automóvil. El envío es solo el principio de una colaboración a largo plazo destinada a transformar el panorama de la movilidad eléctrica dentro y fuera de Europa. Se prevé comercializar al menos un modelo al año en los próximos tres años. El Lipp Motor C10 es el primer producto global de Lipp Motor y está fabricado de acuerdo con las normas internacionales en materia de diseño y seguridad. Es un modelo basado en la tecnología Lipp 3.0, una arquitectura que cuenta con tecnología eléctrica inteligente líder en el sector. Esto incluye una arquitectura central que integra la electrónica y la electricidad a la que se añade la tecnología CTC y su emblemático cockpit inteligente. Se trata de un vehículo familiar del segmento D, totalmente equipado para brindar la mejor experiencia de viaje y conducción del segmento. Ofrece una autonomía WLTP de 420 kilómetros y es capaz de cumplir con el estándar de calificación Aeron Cap de 5 estrellas. El Lipp Motor T03, por su parte, es un cinco puertas pequeño del segmento A con un espacio interior propio del segmento B. No solo es elegante, sino que también es un placer conducirlo y ofrece una autonomía WLTP de 265 kilómetros.